Por eso es mi hermano, Anne Graff, DJ Piquete, está caliente, Santo Domingo por la noche, right now, Mr. Black, que lo que la fama, bienvenido a tu casa, al programa que más se ve, los sábados a las 8. De verdad, es un honor para mí estar al lado tuyo y meter mano aquí, tú sabes que lo que. Hermano mío, ¿cómo inicias tú como cantante? ¿Cómo inicias? Mira, yo antes de la música yo organizaba parque. ¿O hacías evento? Sí, pero no evento de artista, sino evento de party, rapa party, lo que decían rapa party antes, algo así, tú sabes. Y luego, el hermano mío, que es el Cro, tú lo conoces. El Cro, sí. Él, era yo el manager de él. ¿Cómo? Yo era el que lo movía y el tema arrancó fuertísimo, el Pepe. Ok, el Pepe. Y después, como a mí siempre me ha gustado la música y siempre he tenido esto en la sangre, me metí en esto en la música y me ha ido súper bien, gracias a Dios. Ok. Ser hermano de uno de los Pepe, ¿esto te ha convenido musicalmente? Mira lo que pasa. Esto de la música nosotros lo llevamos la sangre, ok. Esto es algo natural. ¿Me ha convenido? Claro que me ha convenido, porque es bien. Tengo hermano artista en una familia y eso es bien. Ok. Claro. ¿Dónde es tu residuo ahora mismo? En Lucerna, en Lucerna. En Lucerna. Sí. Ok. ¿Quién te produce los temas? ¿Quién te produce los temas? ¿Quién te produce los temas? Estamos trabajando con Enzipauta y con Tonton 80. Tonton 80. Y Enzipauta. Pero Tonton 80 también canta, ¿verdad que sí? Sí, él canta, él canta. Muy bueno el muchacho. Entonces, te produce los temas, Tonton 80 y Enzipauta. Sí. ¿Estos dos productores son mejores que DJ Planet? De verdad, de verdad. No te puedo decir que si son mejores o si son peores, porque todo el mundo tiene su público. Ok. Todo el mundo tiene su sazón. Ellos pueden tener algo que no tenga DJ Plano y DJ Plano puede tener algo que no tengan ellos. Ok. En la música. DJ Plano es lo mío fuertemente, mi hermanito personal. Ok. En la música, ¿quién va que a quién? ¿Te va que a los Pepe? ¿Tiene una compañía? ¿Quién va que a quién? No, mira, nosotros tenemos una compañía que se llama Contorreco, que es de nosotros, que está Los Pepe, Mister Blas La Fama, que soy yo, Noriel, que anda por ahí, que lo vamos a presentar ahorita, y Enkruz. Tonton 80 y Enzipauta. Ok. ¿Con cuál artista ya has conocido? Tú has hecho featuring con cuál artista. Mira, nosotros tenemos una colaboración con Jowell y Randy. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Jowell y Randy. ¿Pero quién llamó a quién? ¿Por ahí hubo un dinerito por medio, un efecturito? No, no, no. ¿O fue por talento? Mira cómo fue esa vaina. Jowell tiene aproximadamente, viniendo al país, como cuatro años. Ok. Y nosotros tenemos mucho tiempo conociendo, ¿no? Ok. Jowell tiene varios años, viniendo al país. Ahí está el video en pantalla. Hace party. Ok. Y yo, él concedió de que yo le había abierto un par de party a él, a Jowell y Randy. Y ellos veían que yo metía manos fuertes, que estábamos siempre, concedíamos. Él dijo, coño, pero vamos a hacernos algo con el tiguerito. Ok. Hicimos lo que es el tema Hey Mister. Ese tema ha tenido una aceptación mundial. Ok. En menos de cuatro meses se ha metido casi a los 20 millones de views. Wow. Eso es algo increíble. ¿Sí que este tema ha sido una bendición? Una bendición. Lo que es Colombia, Venezuela, Perú, México. Ese tema está número uno ahora mismo. Gracias a Dios. Ok. Entonces me dice que tienes también, estás trabajando con, tienes un artista en tu compañía. Sí, tenemos lo que es Noriel en la casa. Dale para acá, Noriel, mi hermanito. Se siente que estoy en vivo, ¿no? Sí. Todo mi asiento ahí. Mi hermanito Noriel. Un placer, un placer, un placer. Amén, tu programa. Amén, varón. Y si tú también perteneces a la compañía. Sí, la compañía Contor Records, sí. Estamos emocionando ahora mismo en lo que es la música urbana. Tenemos unos cuantos temas rodando en la calle. Metiendo manos para ver si le llegamos full a la gente. Estamos trabajando y estamos formando parte ya de la compañía Contor Records junto a Mr. Lailo Pepe. ¿Cuál es la página de internet? ¿Ustedes lo apoyan? ¿Cuál es la página? Flojo. ¿Flojo cómo? A lo Fokermusic. A lo Fokermusic. El Corillo RD. El Corillo Perré. Corillo Venezuela. Corillo Colombia. Corillo Perú. Es decir que ya tú eres prácticamente ya maldita super, super. Ahora mismo, ahora mismo, gracias a Dios. Toda la página internacional nos están apoyando. Ay, a Negras que anda por ahí. No, a Negras es mío, mi hermano. Sí. Súltale a los nuevos talentos que esto no está pasando como lo creen. Ah, yo veo a los Pepe ligados y veo a Mr. Llan. No, 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 no. Mira, en esto hay que tener dedicación fuerte. Yo tengo cuatro años de la música y ahora que yo estoy comenzando. Gracias a Dios, vamos bien. Pero hoy comenzando que estamos. Pero no crean que porque yo tengo cuatro años de la música, ya tengo 17 millones de views, esto y aquello. Fue algo fácil. Eso fue trabajar. Trabajar. Trabajado de verdad. Ay, por ahí viene una colaboración con un artista super internacional. Dale pa' acá, dale pa' acá. Esto es en vivo. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. Baja aquí, baja aquí. Atención, país. Atención, hermano, Metro Urbano Magansi. Viene una colaboración con un bachatero y su nombre empieza con Pepe. ¿Quién es? No lo quiero decir, no lo quiero decir. El nombre empieza con Pepe, da la luz a los televidentes. Mira, viene una colaboración con un bachatero muy internacional. Le doy las gracias por darme la oportunidad. Pero dime el nombre. Dime el nombre. Con mi hermanito Pinsdorf. ¿Cómo? Y en una colaboración, ya tú sabes, va a romper. Eso es como un reggaetón ligado como con balada. Ok. Algo así. Número de contacto. 809-974-8984. ¿Y en Facebook, Instagram? Me pueden seguir en Twitter, en Mr. Blalafama. En Facebook también, Mr. Blalafama. Todo Mr. Blalafama. Ah, y vienen, habla de tu proyecto. Bueno, yo te saben, como si le había comentado anteriormente, un proyecto urbano, estamos metiendo manos fuertemente, tenemos dos temas en la calle, hay una cuanta fiesta, hay una cuanta actividad, por ejemplo, brevemente, estaremos en Energy el día 13 del mes de diciembre, rompiendo, Dominican fiesta el 21 de diciembre, en fin. Hay una cuanta cosa. Denme mi carrera en Twitter, en la ropa Noriel RD. Ah, el 13 vamos a estar en San Susi, junto a Joel y Randy y Jay Álvarez, en San Susi a romper. Bueno, ya no hay tiempo para más, entonces, gracias por venir a este programa, este programa es de ustedes, ambos los dos, es de tu casa, y suéltale que a las 8 de la noche conmigo no, dale. A las 8 de la noche, con mi hermanito Wander Production, siempre a todos, a 24-7, el programa más duro que hay en todo el cable, internacional, nacional, a romper. Yeah, Mr. Black, la fama, con mi hermanito Wander aquí. Volvemos en breve, si usted cambia, tenemos serios problemas, así que queda mucho, mucho, mucho más del que sabe, que si ya lo sabe, así que dale, check it out. ¡Po! Dice. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Oh my God, oh my, what I wanna say, te estoy diciendo algo que ni yo, ni me to sé, te mueves una vaina en bócalo a veces, a veces que tú te bañas manito ya yo lo sé. Si, yo quiero fumar y bailotear Llámate esa gata que se eche para acá Pa'o, con el gempao, con el gempao, con el gempao, pa' pa'o Pa'o, con el gempao, 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 pa' pa'o Lo bueno nunca pasa de moda El mister, pa' la mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo Derrobando, estaba fumando, con el corillo vacilando Con los pelos monchibando, es que yo estaba fumando Gua, 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 tú sí Si, dale palpi, dale palpiso, no pidas permiso y baila Si, dale palpi, dale palpiso, no pidas permiso y baila Si, dale palpi, dale palpiso, no pidas permiso y baila Si, dale palpi, dale palpiso, no pidas permiso y baila Step back to the underground Follow edition Live music El rey de Carolina Keep, keep, keep doing DJ Sequoia